Hola, para los que entiendan ruso, ahí les puse el libretito informativo que me dieron al entrar a este parque botánico, no tengo idea como se llama, les había comentado anteriormente que la mayoría de la información no está traducida a otros idiomas, en general al inglés, no es que yo sea un gran fan del inglés, pero en general los otros lugares que he estado pues traducen a un idioma que más o menos puedes entender. Este es un parque que está justo en el corazón, diría yo, de una de las zonas de Moscú, de las zonas habitables, urbanas. Ya anduve recorriendo, está lleno de flores, está lleno de espacios para caminar, de espacios para que la gente venga a leer, venga a caminar, a relajarse y de hecho me encontré por casualidad este parque. Iba buscando algo para comer y resultó que era la entrada con restaurantes. El costo son trescientos rublos, trescientos rublos son como aproximadamente cinco o cuatro dólares y medio, algo así. Un poquito más, un poquito menos, pero no es tanto. Pueden ver esta primavera pura, son las cinco de la tarde y el sol está en pleno, en pleno brillante. Si pueden escuchar, en el fondo hay un concierto, está lleno de árboles, de esculturas. Ahí también cuando llegamos, llegamos allá donde está el concierto. Este video va a ser un poco largo porque quiero grabar un montón de cosas que pude ver. Esta es la época que los niños con las maestras, familias, vienen. Está lleno de flores, de tulipanes, de todo tipo de flores. He visto muchas abejas columpiarse por allí, por allá. También me llamó mucho la atención que sea muy accesible y en el centro de la ciudad. Como les decía, yo estoy quedándome en un apartamento que está como aquí a diez, cinco minutos de acá. Y entré porque pensaba que era lugar de restaurantes y resultó que no. Bueno, sí, también se puede comer, se puede, se puede ver. Pero, lo mejor de acá es venir a relajarse. Voy a, súper, súper bien. Me encanta. Los voy a dejar acá y después, vamos a hacer un video corto de el concierto. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.